Fue un desafío distinto. Más me convoca a mí son las dimensiones, es el trabajo que tiene, son 400 metros cuadrados de una pared y otros 400 metros de la otra, que está bien, es un trabajo secundario, pero que en total son 800 metros. El mural lo que cuenta es, un poco, todo lo que hay a lo largo de todo el territorio nacional y qué es lo que abarca. Dominan los colores cálidos en un sector y al final, o sea, la zona sur que vendría a representar todo lo que es la parte más austral, el territorio, ya se empieza a enfriar un poco más.